Cuando Jesús sanaba a los enfermos Cuando Jesús sanaba a los ciegos ¿Sabe qué decía Jesús? No le vayas a decir a nadie que yo te sané No le digas a nadie que yo te sané Guarda tu secreto Y la gente guardaba el secreto No señor, la gente corría y decía Ahí hay uno que me sanó, ahí hay uno que me sanó Pero no se hinche usted Si Dios lo usa déjelo Que sea la gente la que se encargue De enaltecerlo, no busque fama Busca humillación De la fama se encarga papá Dios Así que tranquilito lo que hagas Hazlo en secreto de corazón Para el Señor y no para los hombres Y Dios te lo recompensará Pero hay cuantos shows, cuantos teatros Se miran en las iglesias El hombre supuestamente Y son mentiras Le paga a la gente Para que den un testimonio falso Y pasa la señora Doy gracias a Dios Porque Dios usó al siervo y me sanó Y de repente pasa en la tele Otro y doy gracias a Dios Porque fui con el siervo Y él me sanó Es mentira Son puros shows Puro espectáculo Para que digan que el siervo es usado Ahorita hay un viejo atalantado Del Perú hermanos Que le pasa la mano así En la cabeza a la gente Y lo sopla Y pam Patas arriba Y ahí están grabándolo Para que miren que el siervo Es usado por Dios Y crea usted que Le sopla la cara A una mujer en pantalonada Y pum Cae Usted cree que una vieja en pantalonada Va a recibir el Espíritu Santo Hermano Hermano si crees que el Espíritu Santo Está en tu vida Arranca tu pantalón Poné tu corte Poné tu falda Usted no es marimacha Paqueando en pantalonada Y de lo contrario El Espíritu Santo Jamás va a estar en tu vida Si Yo me doy cuenta Con este viejo atalantado Sopla la mujer Ahí están las mujeres Con su pico bien colorado Y cuando la sopla Pum Pam Patas arriba Puras mañas hermano Como el Espíritu Se va a manifestar Se va a manifestar En una payasa Que anda pintarrajeada Por cierto Si usted mira una hermana Pintada en la trompita Dígale Payasa Payasa Ya no le diga hermana Payasa Dígale Que se pinten los payasos Usted no es payasa señora Pero la gente Supuestamente Y ahí están las cámaras Va a desgrabar Porque es mentira Lo que hay en esa persona Es orgullo Es altivez Termino con esto Guardémonos Iglesia amada Si Dios te levanta Te exalta Te prospera Te bendice Gracias a Dios Pero entre más arriba Dios te tenga Cuidadito Entre más arriba Estés Cuidadito Porque entre más Subas Más grande va a ser El porrazo Que pegas abajo Entre más te infles Como esa vejiga Más grande va a ser Pa A la hora que revientes No se hinche Tranquila Cerillo En pantalonadas Hermanos Con la trompa bien colorada Mujeres de pastores Hermanos Pastores que antes Fueron hombres Que tenían sana doctrina Pero que hoy se han apartado De la verdad Para seguir la mentira Dejaron de obedecer a Cristo Y hoy están obedeciendo Al mismo diablo Hermanos Hágame un gran favor Dígale que está a su lado Está bueno esto Dígale Dígale Está bueno esto Está bueno Hágame otro gran favor Sí Hágame otro Dígale Dígale Todo aquel que se enoja Tiene el diablo adentro Dígale Dígale Nadie en que está en la verdad Se va a molestar con la verdad El que se molesta con la verdad Es porque está en la mentira Hermanos Entonces cuando Dios Se dio cuenta Que la palabra Empasó a escasar Y a escasar ¿Qué hizo Dios? Levantó al jovencito Llamado Samuel Un jovencito Mis hermanos Que estaba empezando a vivir Empezando a disfrutar De lo que la naturaleza enseña Pero es que a Dios No le importa Si usted es un viejo Si es un niño Lo que Dios quiere es gente Que esté dispuesta A dar su vida Por el mismo evangelio Hermanos Estamos en estos tiempos finales Cuando Dios quiere levantar jóvenes Dios quiere levantar muchachos Pero que tengan Ahora si como dice Deuteronomio 23 Que tengan sus testículos En su lugar Hombre Pero no tienen el Espíritu de Dios Cuando usted ve que un pastor No tiene el Espíritu de Dios Cuando no se atreve a hablar la verdad Cuando un pastor No tiene el Espíritu de Dios Cuando su vida de testimonio Es una vida baja Es una vida que no agrada La Biblia Es una vida que no agrada El día del cielo Ese es un pastor Que no tiene el Espíritu de Dios Aleluya Yo no estoy enojado Yo estoy contento Yo si predico Si usted me quiere invitar Después de la salida A comer Yo me voy con usted Y nos invita el hermano A la esposa Somos como nueve Gloria a Dios Aleluya 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 Wow Bendito Jesús Aleluya 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 Están oyendo doctrinas de demonios ¿Cuáles son esas doctrinas? Aunque no te congreges Tú eres un gran líder En esta congregación Gloria Pero Aunque tú te aparezca Nada más el domingo Tú eres un gran líder En esta congregación Esas son las doctrinas Que hoy estamos oyendo La hermana se corta el cabello Se va al salón de belleza Y aparece bien maquillada Y le dice Así te vas para el cielo hermana En minifalta Bien pegadita Y enseñando todas las tetas A la Dios Si puede en esta hora Y le dice Que esos pastores Tú vas para el cielo Hermana mía Para el infierno Que van Aleluya Porque la palabra No hablemos de carne Hablemos de picnic Hablemos de chuchitos A la salida del culto Hablemos de baleadas Y hablemos de tamales Aleluya El que de Dios Hablará la palabra El que de Dios No cambiará la palabra El que le ha creído A Dios Veo algunos asustaditos Esta noche Esta noche aquí Aleluya Dios me ha venido Hablando y me ha venido Diciendo En vez de suavizar El mensaje Endurecelo más Ahí tú conocerás A los que son verdaderos Aleluya Hace poco Una hermana no fue a la iglesia Porque se fue El viernes negro A comprar Y ella sabía Que el martes Yo las iba a confrontar Con ese viernes negro Hasta el nombre Lo dice viernes negro Un montón de creyentes Malamañosos Que anduvieron en las tiendas Que madrugadas Anduvieron metidos allá Y en la iglesia Nadie los encuentra De madrugada En la iglesia Aleluya Nadie Lo sé Ay Dios mero Amacar 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 Hay alguien que grite Aleluya A Dios hoy aquí Hay alguien que grite Aleluya Y algunos están esperando La Navidad Para hacer la tamaleada Mañosos Para ir a comprar Aleluya La ropa de estreno Que no lo agarre El año nuevo Con la ropa vieja Que lo agarre Con la ropa nueva El Señor Reprenda el diablo El que debió salir Aleluya 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 Bendito Cristo Aleluya 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 Y lo que se ha metido Bien vestidos Bien vestidos Bien comiditos Durmiendo en buenas camas Aleluya Aleluya No diga Con lucecita de navidad Y ahí está la lucecita Miren usted Miren usted Sonar la lucecita Y ya escuchó usted La musiquita Que es lo que dice La musiquita No ha escuchado usted Escucha bien la musiquita Que es lo que dice Pare bien su oído Y escuche lo que dice La musiquita Tonto sos Tonto sos Tonto Tonto sos Y ahí está la gente Contenta Al diablo Con todo eso Iglesia Al diablo Con todo eso De modo que Si alguno Ya está en Cristo Nueva criatura Es Que lo haga la gente Que no conoce a Cristo Pero nosotros Dice la Biblia Somos linaje escogido Lo bueno que los hermanos No trajeron luces Bueno porque hoy en día No se puede poner luces Luces robóticas Pero hay grupos Miren usted Igual así como los grupos Mundanos Luces robóticas De a colores Y hasta humo Yo creo que son brujos Los que están aquí arriba Porque solo los brujos Son los que echan humo Pero ahí están arriba Del altar La gente piensa Oiga que de esa manera Van a agradar a Dios No iglesia amada De esa manera No vamos a agradar a Dios Tú vas a agradar a Dios Con tu obediencia Con la santidad Que hay en tu vida De esa manera Vas a agradar Al Padre Celestial Por eso le digo Que a nosotros No mucho nos dan La bienvenida Son pocos hermanos Aunque algunos Nos dan la bienvenida Solo para que digan Que no lo hice de menos Pero Solo de dientes a labios Pero la gente Que es de Dios Hasta nos dan Un abrazo Nos dan la mano Una sonrisa Aunque por ahí Se cuela un Judas Un abrazo ahí De Judas Dios le bendiga hermanos Y que bueno estuvo La palabra hermanos Aunque mire su corazón Vaya bien Hombre ojalá que Si quiera te encontrara Solo para pegarte Una tu buena Porque hay gente hermano Que son capaz de eso No ha escuchado usted Cristiano dentro de la iglesia Que dice Por algo me voy a salir De la iglesia Pero me vas a conocer Quien era yo antes ¿Ah? Por algo voy a dejar De servirle a Cristo Por algo voy a dejar Mi ministerio Pero me vas a conocer Quien era El quien era antes No ha sido nada Y así sea el quien sea Hermanos Yo no le tengo miedo A nadie Porque yo sé Que el que está conmigo Es más grande Y es más poderoso Que el que está En contra de nosotros ¿Cuánto cree que eso? Que el que está Con nosotros Es más grande Y poderoso Que el que está En contra de nosotros Gracias En una ocasión Se levanta un joven Bien molesto Un payaso hermano Para que el Señor Reprenda al diablo hermano Se levanta un joven Bien bravo Bien molesto Esperando que no Se van a demoniar Uno de los que están Aquí el día de hoy Se levanta este muchacho Bien endemoniado Y se para Y me dice Ey predicador Tenga una su ofrenda Pero una cosa Si le digo Ya no siga Predicando esa palabra Momento le digo Yo no predico Por ofrenda Yo predico Por agradecimiento A Dios Porque yo he reconocido De donde el me saco De donde el me rescato Y lo que no hizo El diablo El Señor lo hizo Así que el que se oponga Que se oponga No vamos a dejar De hablar De este santo evangelio Ya no predique esa palabra Y le digo Porque Usted no conoce Mi vida Ni conoce La vida De esta gente Y le dije Imagines El diablo Hablando una verdad Y sabe Y sabe que le dije Tiene mucha razón Yo no conozco Su vida Ni la vida De la gente Pero Hay alguien Que si conoce Su vida Conoce Su mente Su corazón Y le escurriña Todo Y todo lo que hace Es a escondida Dios lo ve Todo lo que hace Es en la noche A las 12 1 de la mañana Dios lo ve Y el es el que conoce Tu mente Y tu corazón Y por eso Dios habla El nunca se equivoca Iglesia El nunca se equivoca Esta es la palabra Profética Más segura Dice el apóstol Pedro En la cual no falla P Saskia